Maravillosas son tus obras, Señor Dios lo poderoso, Justos y verdaderos, un justo amigo, Rey de los Santos, Rey de los Santos, Rey de los Santos. Que no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre, pues sólo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluyame, 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 aleluyame. Amén. 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 Aleluya, 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 Aleluya. Te metas a Dios y dale gloria, porque sus juicios han llegado, y adoraste al que hizo el cielo y la tierra y el mar. De las fuentes, de las aguas, aleluyame, 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 aleluyame.